Está atacando Nacional, y allá corre el colombiano, suelto para Fagunde, busca racha de fondo, arranca con Montero Izquierdo, allá va Fagunde, se va quedando con él, se ataca Nacional, lo tocó hacia adentro, vino para Ginela, la puerta de Larga, engancha Ginela, que toca sobre el sector izquierdo, vino para Cambio, algo más de 25 mil espectadores, se va a hacer, se lo entregaron para Suárez, en la puerta de Larga va Suárez, para Fagunde, le pegó al arco, goooonazo, goooonazo de Nacional, Fagunde, goooonazo de Nacional. Fagunde, jugó de pivo, Chuares, de espalda, un toque, le pegó Fagunde, sin caída, la pelota hizo una parábola, y se escondió atrás del arquero Fierma Rive, para meterse arriba, contra el vertical izquierdo, a los 7 minutos del primer tiempo, en el arco de la Amsterdam, Fagunde, que tiene una pegada bárbara, que no precisó parar la bola, que le pegó en chamfle, arriba, contra el vertical izquierdo, está ganando Nacional, Nacional 1, Torque 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un golazo de Fagunde, con el remate, bien, bien el pivoteo de Suárez, eh, que pudo tocársela, dejándolo solo de frente a Fagunde, para un remate espectacular, la verdad que yo creo que la pelota confundió también al arquero, tomó altura y bajó abruptamente un golazo de Nacional, cuando nada en el partido hacía presumir que hubiera un gol de esta factura. Mirá que pasó por espaldas esa número 10 de Nacional, eh, y había que tener la 10 de Nacional bien puesta, hasta que apareció Fagunde, qué golazo de Fagunde en el centenario, pivoteó muy bien Luis Suárez, de primera, mirando el ángulo superior izquierdo, lo más lejano de Fiermarín, ahí fue, donde la puso de primera Fagunde, eh, y miren que ya tiene unos cuantos de estos, a prestarle atención al 10, empieza a brillar cada vez más el Nacional, gana el bolso 1 a 0. Mirá, y tiro de esquina, estamos en 25-40, le va a pegar Fagunde, quiso un golazo, va a poner el arco de Amsterdam, esta es Radio Nacional, va a tomar cada atención, va a ganar el gran domingo, estamos con Peñarón Danubio, le va a pegar Fagunde en el ángulo de América de Amsterdam, 28 mil espectadores, atención con esto, va a buscar el golpe de cabeza, Coelho se mueve también, Caravaggio vino al centro, devuelve al fondo con golpe de cabeza, le va quedando a Cándido, y Cándido le pasa mal, y en que marca es Diego Palacio, que le pega violento, largo, devuelve, Cándido va a buscar Coelho, marca con golpe de cabeza, sacando el igual que cae sobre el segundo central, le quedó para Ginny, y le toca para Fagunde, abierto en la América, está atacando Nacional, se vino con balón dominado, se va quedando con ella, va a sacar el centro, vino para Suárez, tocó para Caravaggio, de pecho, devuelve para Suárez, pega para Suárez, pega para Suárez, pega, le pego a la... ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional la bestia! ¡De Nacional Suárez la bestia! ¡Se la vio primero con el pecho! ¡Se la devolvió Caravaggio! ¡Y le pegó de volea, de volea, de volea! ¡Para meterlo abajo contra el vertical derecho! ¡Suárez! ¡Luisito! ¡Que juega otra cosa! ¡Que no precisó pararla! ¡Que le pegó abajo contra el vertical derecho! ¡Se besa el escudo! ¡La bestia! ¡Que juega otra cosa! ¡Le pegó notable! ¡Nacional 2! ¡Torque cero! ¡Suárez para el tricolor! Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, ha tenido 4 o 5 intervenciones Suárez, todas ellas de gran jerarquía técnica, y más allá de que le pegaron un patadón hace unos instantes, en esta jugada, que a lo mejor se está revisando por el VAR. Tengo mis dudas, creo que sí, que se está... No, parece que no. La verdad es que define muy bien, ponen 2 a 0. Y lo importante, en un cuadro que está jugando mal, Nacional está jugando relativamente mal, es que asegure con goles y, sobre todo, que aparezca Suárez en el marcador. Es un día para que él haga al menos un doblete. Me quedaba la misma duda que Daniel Ordóñez. Yo creo que en el pase, el gran pase de pecho de Suárez, el posicionamiento de Carvalho era lo que me dejaba la duda. El tema que me parece que el Mamarismendi estaba habilitando a todo el mundo nacional. ¡Qué devolución de Suárez! ¡Qué bien esa pared de Suárez y qué devolución de Carvalho! Para la definición de primera del pistolero, a pierna cambiada, allí al sector derecho, apareció el gol de Suárez en el Estadio Centenario. Buscando el coro, tiro para Cándido, contra la banda izquierda, y ataca Nacional, va al centro, va a Gigliote, a buscar, mire que para el gol, golpe de cabeza, está gol. ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional, Gigliote! Pero un centro fantástico de Cándido, que la tiró a la coordenada exacta. Estaba el Puma en el área ruge, de ojo bien abierto, metió el frentazo abajo, contra el vertical derecho, en el arco de la Colombe, a los 44, Gigliote, Nacional 3, Torque 0, un golpe de cabeza bárbaro, va a ganar Nacional en el Centenario. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. ¡Gol! Una perfección en el centro de Cándido, y también el cabezazo de Gigliote, como el otro día que hizo un gol de cabeza, hace unos partidos atrás. Tenerlo en cuenta, respeto a Gigliote y para el Clásico, ¿eh? Tenerlo en cuenta, porque este es un hombre, tiene jerarquía, tiene gol, y hay algunos jugadores del Nacional que no andan nada por las bandas. Más vale perder una banda y ganar en el área y poner un hombre que ayude a Suárez. ¡Qué bien los dos, eh! ¡Qué bien el movimiento de los dos! ¡Cómo Cándido esperó! ¡Cómo le marcó el espacio, el número 8! ¡Un gol con marca! ¡El Pumagol! Gigliote en el segundo palo, cabezazo abajo, otra pelota más inalcanzable para Fiermarini, si había alguien que lo merecía, era el 8, que había relegado unos cuantos minutos de titularidad, después de que apareció Suárez en este equipo tricolor, apareció otra vez Gigliote para gritar gol en el equipo de Nacional.